¿Qué tiene que tener un proyecto para ser invertible? Hoy aquí no os vamos a dar una fórmula mágica, pero sí os vamos a transmitir la experiencia de seis personas clave con un recorrido en el ámbito de la inversión tremendamente importante. Vamos a poder tener su conocimiento, su experiencia, sus casos de éxito y por qué no también, por qué a veces las cosas no funcionan de primera mano. Manolo Villalón es presidente de Avan, es una persona que ha estado vinculada al mundo de la inversión toda su carrera profesional, tanto en family office como en grandes proyectos de inversión y es actualmente socio de varias empresas, de Cuba Shops, de Global Passwords, está negociando entradas en este mismo momento, me lo ha podido contar. Manolo, este proyecto en el que estás invirtiendo, ¿cuáles son las claves que te han decidido entrar en él? Este proyecto al que te refieres, que se debió haber firmado ayer y se ha retrasado por los abogados, como siempre ocurre, fue bastante sencillo. En realidad había un equipo muy bueno, una persona que lideraba, una chica bastante joven, yo creo que tenía todo lo que hay que tener para ser empleador y empresario, que luego lo hablaremos. A la idea de conocerla ya queríamos impartir. No entiendo su esfuerzo. Muchas gracias, esta es una empresa de Granada y ya nos ha dado varias claves. Nos ha hablado de validación del modelo de negocio, de estar en un sector para él estratégico. También está con nosotros Sacha Herig. Sacha es el director del Vesta. El Vesta es una compañía de Private Equity Suiza, la Grupa Abismas Angels de este país. Sacha tiene también una trayectoria muy importante en el mundo de la inversión. Tiene además empresas aquí, en la Costa del Sol. Y ahora me gustaría preguntarle a Sacha, ¿cómo ve el ecosistema emprendedor, en general, la inversión aquí, en la Costa del Sol? ¿Cómo lo ve el ecosistema? ¿Cómo lo ve el ecosistema? ¿Cómo lo ve el ecosistema? ¿Cómo lo ve el ecosistema, en la Costa del Sol? ¿Cómo lo ve el ecosistema? ¿Cómo lo ve el ecosistema? Sacha nos ha indicado más claves, ¿no? Las cuestiones administrativas o de regulación que son tan importantes también para los inversores y teniendo en cuenta los diferentes sectores pueden ser muy relevantes. También está con nosotros Pedro Bisbal. Pedro Bisbal es el director de Big Bang Angels. Es una de las principales redes de España de Business Angels y es una red que además, el año pasado, fue reconocida como la mejor de España. Tiene una gran trayectoria con muchos proyectos invertidos y él es una persona muy conocedora del ecosistema inversor. Pedro, ¿cómo se consigue que te nombren la mejor red? Bueno, yo podría destacar tres aspectos para conseguir ya no solo la mejor red, sino en definitiva se puede trasladar a otros muchos ámbitos. En primer lugar, nos hacía falta un motivo, una pasión por la que trabajar y por la que poder llevar a cabo un desarrollo. En segundo lugar, era buscar un equipo que estuviese alineado con esta pasión. Es imposible hacerlo solo. Era completamente imposible. Y bueno, y el tercero, pues tenía que haber un mercado. Tenía que haber una evidencia de mercado de que esto podía tener sentido, de que esa pasión que era generar ecosistema de inversión privada en startups, viene a ser, en otras palabras, hacer todo lo posible para que inversores y emprendedores se quieran mucho más y mucho mejor. Es generar todo el escenario para que esto sea una realidad. Y bueno, en definitiva era que hubiese una evidencia manifiesta de que esto podía tener sentido con la parte de mercado. Tuvo que ocurrir una especie de alineación de los astros, porque tuvo que concurrir que los sectores tradicionales de inversión estuviesen todos en manifiesto de clive. No había, para aquel entonces, que pusiesen la rupia en un solar, en una vivienda. No había quien pudiese ser sus ahorros en un producto financiero. Entonces, los sectores tradicionales de inversión estaban en manifiesto de clive. Se abrió una ventana de oportunidad, que era la de invertir en proyectos innovadores, en fases incivientes, que es lo que nosotros venimos denominando startups. Y luego, sobre todo, también lo que hubo es una situación derivada de la crisis que hizo que muchas personas en situación no muy cómoda laboral contemplasen abandonar sus puestos de trabajo, otros por fuerza. Y lo que estamos viendo es una auténtica revolución del emprendimiento en el SPAC. Siempre ha habido voluntad por emprender y desarrollar, pero quizá ahora un poquito más acusado. De hecho, ya incluso hay alguien que lo tilda de burbuja. Yo, en un momento, me quedo en la inflamación, no todavía en la burbuja. Y, bueno, al final, eran estos tres aspectos que nos permitió compartir el reconocimiento con esa demanda. También se ha dicho de paso la pasión por desarrollar, en segunda instancia, un equipo equilibrado y que estuviese alineado con esa pasión, y la tercera, un mercado. Muy bien. Y nos ha hablado de otra cosa, Pedro, ¿no? De ganar dinero, de que esos proyectos en los que invertimos salgan adelante y ganemos dinero con ellos. Muchas gracias. También está con nosotros Pedro Barrio Nuevo. Pedro Barrio Nuevo es responsable del área económica de la Sociedad, Turismo y Planificación de la Diputación de Málaga. Él es un hombre con mucha trayectoria en el ecosistema emprendedor. Ha ocupado puestos de responsabilidad en el mismo, en Málaga, y él nos va a dar la perspectiva de las redes impulsadas desde lo público. ¿En qué sois diferentes, Pedro? Bueno, en primer lugar, yo diría que somos diferentes porque hemos sido pioneros. La Diputación de Málaga impulsó la primera red de Business Angels de Andalucía, Málaga Business Angels, en la actualidad, cuando todavía hicimos un trabajo de sensibilización y de formación de este tipo de figuras de inversión en la provincia y en Andalucía. Actualmente, tenemos en la red 70 inversores. Representan un capital y un poder de inversión en un fondo de 50 millones de euros y un instrumento que está al servicio de disposición de los emprendedores y emprendedoras de la provincia. La diferencia es que nosotros lo que trabajamos diariamente es detectar proyectos innovadores y viables, detectar inversores que quieran invertir en proyectos empresariales y ponerlos de acuerdo. Sin más, ese es nuestro trabajo diario y ponerme ahora mismo a disposición de todos los que quieran participar en esta red de forma gratuita. Muchas gracias, Pedro. También está con nosotros Vicente Ortiz. Vicente Ortiz es un empresario abogado apasionado por la tecnología. Una mezcla interesante es de Marbella y él lleva invirtiendo en startups vinculadas a la tecnología ya muchos años. Es socio de Imultas, de Yoyoki, de Bebetrim y además es director del Cintac Ronda Mountain. Vicente, ¿hay dinero en Marbella para startups? Pues la verdad que Marbella tiene unas características particulares, ¿no? Como os estaba hablando antes, tenemos grandes directivos mundiales con casa allí, algunos en activo y con diferentes casas en otros países también, pasan allí en largas instancias y algunos también retirados. Entre muchos tenemos la banca suiza, tenemos ahí a Credit Suisse, que fue CEO de VES, tenemos a David Canamayer, que es socio de pesos de Amazon, el CEO de Orange y suma y sigue, ¿no? Una cantidad de gente también, pasa gente del MIT de Stanford que pasa allí tiempo, Javier Santizo también de Telefónica está por allí. Entonces, bueno, son prácticas particulares y lo más curioso es todo que, bueno, alguien allí se instala, llega, alguien que está jugando al golf, empieza a irse a montar el que se pueda permitir al Formula 1 de Ascari y cuando llegan dos o tres años se aburren. ¿Dónde te empiezan a preguntar? ¿Puedo ir a algún producto? ¿Alguna cosa a la que invertir? ¿Algo bueno? Yo como ejemplo pongo, por ejemplo, mi vecino, ¿no? Mi vecino es una empresa logística mundial, entre Asia, Estados Unidos, componentes de tecnología, con naves en Rotterdam y yo voy a ir ahí con las niñas, dos o tres niñas con la contra, hay un día se me acerque y me dice Vicente, ¿tú por aquí algún productito a la meterías algo diferente? No tiene que ser online, cualquier producto. Y yo, mira, eso no es una tontería, pero en una zona de la Axarquía están poniendo, plantando mangos, aguacates y están dando en general. ¿Pues vamos a ir a ver si yo estoy estudiando y vamos a ir a verlo? Vale, me voy para allá, le enseñó toda caída de distribución, que lo cogían y demás, bueno, alucinante, empezó a darle consejos a los superlopes de ahorro de costes, a la gente allí, vamos, entusiasmado, ilusionado, le montó en la misma mañana, decía, mira, en Japón están haciendo una mezcla entre online y offline, por ejemplo, los jueguecitos del Mario Bros, cada vez que tocas y ganas un premio, si es a lo mejor algo físico, podría ser una fruta, una piña o pues te lo pueden mandar a casa, lo mismo con todo el excedente, veía ahí cajas de excedentes que no usaban que lo podían reconvertir, pues ejemplos de eso muchos, un socio mío me contaba el otro día que viviendo en París en un vuelo con alguien de Marbella, un Estonio, le derramó el zumo encima, cayendo la chorro, empezó a hablar con él y le dice, bueno, ¿qué te digas? Pues mira, yo llevo temas de redes, en todo, pues veo que era un gigante de esto, y la característica sería muy peculiar, cuando normalmente nosotros invitan a una casa, pues es la misma consecutiva, y vino, compra, ir allá, entonces el señor viene a casa con iPhone 6 y te empieza a regalar, entonces, a dilo tu pregunta, si me arrolla el dinero, a verlo, a verlo, a verlo, muy bien, pues otra clave, aprovecharlo, ¿verdad? También está con nosotros Paco Sierra, Paco Sierra es asociado en Active Venture Partners, es una de las empresas de capital riesgo más importantes de Europa, famosa por haber participado en muchísimas operaciones de compra-venta, y hoy él está aquí para explicarnos ese proceso que lleva a una empresa a pasar de esa primera inversión inicial por parte de los Business Angels a cuando entra el capital riesgo, ¿es importante Paco una estrecha relación entre los Business Angels y el capital riesgo? Sí, bueno, básicamente nosotros hacemos rondas de inversión ya bastante grandes, siempre participaciones minoritarias, pero buscando aquellos proyectos que ya tienen un producto en el mercado y un modelo de negocio probado para escalar, para sobre todo salir al exterior, salir fuera de España e invertir en marketing, invertir en actividad comercial y en crecer oficinas fuera de España. Entonces, muchas veces lo que esperamos es encontrar proyectos en redes de Business Angels que ya tienen un producto que esté funcionando pero que además han sido bien asesorados y tienen un equipo sólido suficientemente bueno como para o para poder aguantar un crecimiento rápido y poder gestionar desde aquí operaciones internacionales. Entonces, siempre nos, es más, acudimos a las redes de Business Angels para que ya nos aconsejen esos proyectos y nos fiamos de muchos Business Angels conocidos y entonces es el primer punto de validación básicamente. Muchas gracias, contactos, relación. Manolo, ¿era necesario crear la red de Business Angels en Andalucía? En Andalucía ocurrió una cosa siempre se habló que había un potencial de conocimiento que se podía convertir en lo de California y Europa que eso que suena ya muy raro pero siempre faltaba construir lo que se llamaba el ecosistema emprendedor. Había iniciativas bastante desconexas pero sobre todo faltaba una cosa el ahorro privado en Andalucía era casi imposible llevarlo a este tipo de proyectos que se han referido mis compañeros proyectos innovadores de un cierto riesgo normalmente con un comportamiento tecnológico muy elevado y ese fue el motivo de crear la asociación tratar de canalizar ese ahorro y esos proyectos habíamos detectado Pedro lo ha comentado no diría un boom de emprendimiento pero si que el emprendimiento va a ser la innovación ya no era anecdótico tampoco diría una generalización pero si empezaba de proyectos también había gente capacidad de inversión y sobre todo con un perfil de riesgo que se iba acercando a lo que esos proyectos necesitaban pero no había moneda de que se pusieran en contacto eso fue lo que pensamos que era una sociedad de inversión le hemos vuelto muchas cosas y pensamos que una red de tres años era lo más eficiente además tenía que ser una red bastante neutra no queríamos que estuviera vinculada a ninguna entidad pública ni privada queríamos que fuera lo más aséptica posible simplemente pusieran en contacto a proyectos de una cierta calidad con inversores de una cierta calidad sin que tengamos que invertir perdón sin que tengamos que intervenir en el proyecto es decir no recomendamos la inversión eso es algo que quiera para el emprendedor y para el inversor y yo creo que en poco más de un año se ha convertido en un actor bastante relevante en el ecosistema de emprendedor creo que dicho está teniendo un papel muy destacado en la construcción de ese ecosistema que es lo que nos falta en Andalucía porque las startups son empresas muy particulares sin el ecosistema se mueren o al menos no alcanzan un tamaño en esta comunidad que es lo que necesitamos puede que consigamos que nazcan pero si tienen que crecer fuera estamos haciendo un mal negocio eso es lo que tratamos de crear un ecosistema desde en todos aceleradoras administraciones públicas venture capital los business angels las universidades las grandes ciudades todos esos actores tenemos que aprender a trabajar de una manera coordinada creo que nuestra red está haciendo un gran papel de opinión poniendo en contacto no solo ya generando inversión sino poniendo en contacto a todos esos actores que siguen en mi opinión Andalucía estando demasiado desconectados Pedro ¿se enamoran los business angels de los proyectos? sí se enamoran se enamoran yo diría más es que deben enamorarse sí que se pueden enamorar y es un riesgo porque también hay auténticos encantadores de serpientes pues poquitas presentaciones y bonitos extras que lo soportan todo puede llevar muchas veces a inversiones que luego no dan los resultados esperados deberían ver que se enamoran y deberían enamorarse eso significa que al final el business angels en definitiva es más allá de la prestación financiera es la red de contactos es todo lo que puedo aportar eso tiene que aportar muchísimo valor al proyecto empresarial y tiene que enamorarlo porque si no pasa por ser un mero socio financiero que no aportará mucho valor a la propia compañía lo que sí que es recomendable es definir una correcta filosofía de inversión para que estos enamoramientos o estos calentones iniciales no vayan a mayores entonces definiendo una correcta filosofía de inversión sabe el inversor en qué proyecto se puede enamorar y en cuáles proyectos de biotecnología que muchas veces no están dentro de los parámetros de inversión de muchos inversores porque desconocen cómo invertir en biotecnología hay veces que emprendedores son capaces de enamorar al inversor privado entonces esto hay que tenerlo muy claro invertir en biotecnología no está dentro de tu policía con mucho que te enamore el emprendedor no sería un buen escenario para entender a no ser evidentemente que lo hagas en conversión con otras personas que se utilizan esta es la de Manolete esto aplica a los inversores si no sabéis no real entonces no lo tenéis te vas a meter hazlo en compañía bien otra cuestión clave que surge la importancia de las remociones en la toma de decisiones de los mismos ángeles de los inversores Pedro Barrio Nuevo esta vez habéis constituido un instrumento un fondo de capital riesgo ¿qué esperáis del riesgo? nosotros no tuvimos la sociedad de capital riesgo antes de financiar la red y nos dimos cuenta que yo era consejero de la sociedad que durante un año no aprobamos ninguna operación había un comité de riesgo que lo consumaba la persona de Unicaja otra de Cajamar otra de la de la cámara de comercio gente del mundo empresarial y siempre le poníamos una pega de alguna vez y las pegas eran y muchas de ellas era falta de experiencia del equipo gerencial falta de conocimiento del mercado entonces fue cuando decidimos que sería importante constituir una red de business la diputación porque era aportar y poner en valor en esta provincia ese capital inteligente algo que además de aportar financiación pues aportar a la experiencia a los conocimientos tener los dos instrumentos nos ha servido de mucho sirve de mucho porque las relaciones que se pueden establecer entre un son mucho más estables cuando son a tres que cuando son a dos el control de la sociedad también es mucho más interesante cuando hay tres que cuando hay dos eso nos ha funcionado muy bien bien lo importante de tener ese itinerario de inversión bien definido Vicente en qué tipo de proyectos te gusta invertir en qué tipo de proyectos has invertido porque es una trayectoria importante dentro de mi portfolio online no 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 sí ¿Sí? Nadie se suena esta reta. Nadie se suena esta reta. Nadie se suena la nota moral. Nadie lo conozco, pero yo nunca he entrado ahí. Pues son sectores un poco en los que estoy ahora y bueno, como ejemplo, me encuentro cómodo en sectores que conozco. Por ejemplo, en dating, ¿no? Lo conozco. Yo me llevo un emprendedor con una idea. Entonces, mira, he visto que es un portfolio de empresas de dating. Tengo algo que va a ayudar a mejorar esto, ¿no? Vino a alguien con una banda. Mira, una banda con sensores. El Watch también de Apple lo podrá tener. Pero si yo entro a una fiesta, una fiesta a nivel, me gustaría encontrar gente con estatus, y cualquier tipo de LinkedIn. Es interesante. Entonces, luego, en lo que es el análisis de la compañía, me es más cómodo. Me es más cómodo saber de ese sector que conozco. Sé perfectamente en cuanto al usuario en dating. Sé lo que suele gastar. Sé lo que cuesta adquirirlo. Entonces, sí, tengo un portfolio diferente, pero me encuentro cómodo invirtiendo lo que conozco. Muchas gracias. Gracias. Yo no me resisto de preguntarle a Paco Sierra, que, como os he comentado antes, es asociado en Acat Venture Partners, por preguntarle por las últimas operaciones que han sido tan exitosas. Actif, además, tiene una inversión de 74 millones de euros en 25 empresas. Es decir, estamos hablando de una cosa significativa. Cuéntanos, ¿qué ha pasado con Pactin o con Ticket Peace? Cuéntanos, ¿cómo traducimos éxito? ¿Qué ha pasado con estas compañías? ¿Cómo aprendemos estos casos? Bueno, evidentemente ya se ha incidido mucho en el tema del equipo, ¿no? Nosotros invertimos en compañías que son disruptivas. Y cuando hablamos de disruptivas, evidentemente hablamos de compañías que sean innovadoras. Pero va mucho más allá, porque una compañía innovadora es fácilmente replicable y al final ser el primero no quiere decir que vayas a hacer nada. Vamos, Facebook no fue el primero, Google no fue el primero, así que el tema es que tengas una ventaja competitiva que sea poco replicable. Y estos dos casos son dos de nuestras compañías que han crecido más. Una de ellas, que es un concepto muy sencillo, es simplemente un comparador de precios, de paquetería y mensajería. Es como Unidreams, un fenómeno para vuelos, para paquetes. Y bueno, esto es súper sencillo de ver. Conéctase con cada página web y ves todos los precios y pues. Pero curiosamente ellos consiguieron acuerdos con todos los distintos distribuidores a unos precios muy bajos. Y ellos como lo han conseguido hoy, esto no es tan fácil. No es tan fácil. Entonces claro, te empiezas a ver que tienes algo que no es replicable y que está creciendo muy rápido. Y bueno, para mí en cuestiones ha tenido bastante éxito, porque al igual que los businesses buscan a fondos para que inviertan. Hoy que la compañía crezca. Aquí nosotros también buscamos a fondos internacionales, ¿no? Y que nos inviertan en fondas aún más grandes, más de 10 millones, fondos americanos, ¿no? Y para mí que es una de ellas, que los dos que hicieron en Europa, han venido a otro jugador americano. Ha sido la primera vez que vencía, que vencía en España. Y es este compañero. Y en el caso de Ticketers, ha basado lo contrario. Es curioso porque también tenía una ventaja competitiva. Era un marketing tremendamente eficiente. Ellos lo que hacen es que me revientan la entrada Sony. Es una plataforma donde, si tú tienes una entrada que no puedes asistir. Te lo pones ahí y, oye, ¿qué precio que tú pones? Se compra. Y, finalmente, también es muy sencillo y trae. Es muy fácil, ¿no? Es vender y comprar, es como un eBay. Eso se puede hacer en mil plataformas. Pero lo que tiene es un sistema de validación, con el cual sabes que no va a haber fraude. Que es muy eficiente. Y también lo que tiene es un sistema de captación para que la gente tenga que instalar la plataforma. Y confiere en ella. Entonces, ha escalado tremendamente rápido en muchos países. Y ellos lo que han hecho muy, muy bien. Es que nosotros hemos estado dos años persiguiéndolos para invertir en la compañía. Es que al principio era una valoración pequeña. Hemos acabado de volver invirtiendo una valoración cinco veces más alta. De la que nos hubiera gustado en vez de decir. Pero aún así hemos acabado invirtiendo porque vivíamos cada año que vivía más. Entonces, lo que han hecho de tener la mente bien. Es que ellos iban a sus mismos business. Ellos decían. Oye, mira, tenemos este fondo de inversión. Pero no creo que sea el momento del fondo. Porque no invertir vosotros a su valoración. A ver si no nos ponen las condiciones tan duras. Y así, una tras otra. Claro, cada año es. Oye, jugaban con el juego de. Tengo esta oferta. Tengo esta otra. Y jugaban a eso. Entonces, bueno. Hay que saber hacer eso. Es un buen consejo para mi emprendedor. Aprovechar todas las ofertas para saber el precio. Saber negociar, ¿no? En resumen. Saber negociar. Muchas gracias, Paco. Manolo. Tienes una gran experiencia con la historia y grandes inversiones. ¿Cuáles son las diferencias más importantes, más significativas que encuentras entre lo que son grandes proyectos, grandes inversiones o una inversión en la startup? Las diferencias son casi todas. En realidad, a poco y pronto se ocurren dos. La valoración, lógicamente, siempre tienes que valorar para ver si tú, por recibir mayor que lo que tienes que valorar para nadie. En el caso de las estrabajas, ya lo comentamos por mañana. Tener elementos objetivos de valoración o consensual que tienes que valorar es enormemente complicado. De hecho, casi no se puede hablar nunca de valoración. Se habla de precio. Este es el precio. Este es el sistema que está bien. Sino también, desde siquiera, no hay ni siquiera un consenso sobre valoración. En el caso de las grandes empresas, normalmente tienen un track record o operan en sectores más duros. Hay herramientas para valorarlas de una manera más o menos adecuada. Luego, el proceso de análisis. En el caso de una gran inversión, normalmente analizas el proyecto. Normalmente no es un proyecto, normalmente es una empresa. En el caso de una startup, casi el proyecto o la empresa es lo que menos te importa. Lo que analizas es el equipo y el mercado, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia fundamental. De hecho, el concepto de due diligence casi no tiene sentido en las startups, ¿no? También el proceso todo es mucho más rápido. Normalmente tiene que ver en los bancos. Es todo más ágil. Ocurre también que en el caso de invertir en una empresa que está funcionando, inviertes en algo ya contrastado. Es decir, una empresa con un producto, un servicio y los recursos para poner en el mercado ese producto o ese servicio. En el caso de las startups, inviertes en empresas y ni siquiera tienen en ese momento los recursos técnicos, humanos y financieros para poner su producto en el mercado. Es decir, la incertidumbre es máxima, ¿no? Aquí se traduce o cómo se cubre esa incertidumbre. Pues, lógicamente, exiges una potencialidad a este tipo de empresas muy, muy, muy superior. Y alguna a lo mejor se estandariza, pero empresas que puedan multiplicar la valoración por 10 o por 12 en 4 o 5 años, tampoco parece absolutamente atractivo. Quizás incluso se buscan potencialidades mayores porque el riesgo es elevadísimo, ¿no? Está aquí, Paco, en el caso del capital riesgo, que invierten con certidumbre más elevada. Pero en el caso de inversa, asumimos tasas de fracasos del 60, 70, 80 hasta el 90%. Y, aun así, la medida se obtiene en rentabilidad muy adecuada. Esto quiere decir que alguna de tus inversiones tiene que multiplicar por muchísimo. Con lo cual, a todas ellas le tienes que pedir unos múltiplos elevadísimos que te convencen. Ese riesgo, ¿no? A mí, personalmente, me parece, yo que vengo de ese mundo, el de las startups, me parece mucho más apasionante porque, además, siempre puedes aportar algo más a esa inversión. Cuando tu familia, que son una empresa de capitales grandes, invierte en una compañía, el valor que le puedes aportar es muy limitado. Cuando mires años invierte en una compañía, no digo que te conviertes casi en el padre de los emprendedores, pero siempre tienes esa vinculación de ver cómo están, cómo se encuentran, qué les puedo aportar. Así que, normalmente, es satisfactorio que existen mucho más partes. Es una sensación de creación de valor mayor. Yo, desde luego, estoy mucho más feliz ahora en este entorno. Ya veremos cómo le van a mis finanzas, pero estoy mucho más feliz en este entorno del que vengo. Y, bueno, las facturas hay que pagarlas, así que ya tiene un año. Pedro Bisbal, tenéis más de 60 proyectos invertidos por vuestros socios. ¿Cuáles son las características comunes de esos proyectos? Bueno, cada proyecto tiene su particularidad, pero al final, si tuvimos que resumir, yo lo dejaría en tres, tres factores que son diferenciales, y lo que hacen que los inversores no se pongan. Aparte, si tuvimos sobre lo que hemos estado hablando durante todo el transcurso de la empresa, vamos a recapitular. El primero, sin duda alguna, es la persona. Es que todos los proyectos en los que se toma participación existen. Tiene que existir el equipo, el equipo tiene que estar alineado, tiene que tener compromiso a tres esbenes, tiene que tener compromiso laboral, la dedicación a tiempo completo, el resto de los emprendedores a tiempo parcial no nos termina de gustar. Estamos dedicados a un cuerpo y al nuevo es muy difícil. El segundo es un compromiso económico, es que los emprendedores pues tienen que poner pasta en los proyectos, donde más pasta pongan, más credibilidad hasta en general. Esta estructura forma parte de una escalera de credibilidad en lo que conforman, incorporándose nuevos operadores al proyecto, van a generar más operadores de capital, lo que van haciendo es generar más credibilidad por el camino, con lo cual el derecho de que la emprendedora arranque con las famosas tres Fs, que son la de familiares, amigos y aquellos locos en esfuerzo, que no seamos capaces de incorporar nuestro proyecto tantísimo mejor. De todas formas, esas tres Fs las estoy convirtiendo a foco, foco, foco. El emprendedor muchas veces se pierde y lo que tenemos que hacer es no perder el foco, y por esto enlazo con la segunda parte, la existencia de un mercado. Un mercado en Australia. Tremendamente segmentados los momentos iniciales, que tengan foco muy definido y determinadas sobre el mercado, las tasas de crecimiento importantes, el que esté más o menos automizado, el que haya más o menos competencia, nos van a tener mucho que ver con la nueva propuesta de valor, ese aspecto diferencial. Y luego la tercera parte, que es, bueno, lo que comentaba antes, el equipo, ese mercado, que haya un modelo de negocio, el producto, tiene que funcionar razonablemente bien, pero no se termina. Lo que tiene que ver es un modelo de negocio, que termina el proyecto. O sea, tenga esa escalabilidad, tenga un modelo que sea definitivo, que sea la innovación del producto, que sea la innovación del modelo de negocio, pero no definitiva que tenga ese aspecto, que sea algo diferencial, que le pueda permitir crecer el mercado. Estamos viendo empresas que sin ser grandes productos sensacionales, están teniendo su cuerpo en el mercado, y es porque muchas veces lo que están haciendo es darle a la muerte en el mundo, sobre todo una agencia, que es estresal. Muchas gracias. Vamos a ir concluyendo, que debe tener un proyecto para ser invertible, con tres palabras. Sasha, ¿qué opinas? A mí te vuelves, gracias. Dicen que entusiasmo es muy importante en lo que debe ver a la innovación, a las business modernas. Bueno, por tratar de no repetir lo mismo, contrastación o validación de las hipótesis, es decir, que todos los numeritos que se pongan en el Excel, hayamos avanzado algo en contrastarlo, ya sabemos que no hay, estamos dispuestos a subir a hacer que incertidumbre, pero no toda la incertidumbre, y algo que me extraña que no haya salido también, que es una valoración razonable, es otra cosa que creo que es fundamental, si el equipo es bueno, más o menos el hipótesis está validado, pero la valoración, entendemos que no guarda relación con ese equipo, y esa hipótesis tampoco se producirá seguramente en la operación. Muchísimas gracias a los seis, ha sido un placer teneros hoy aquí. Han venido desde Zurich, Sevilla, Valencia, Barcelona, Málaga, Marbella, y han compartido con todos nosotros su experiencia.